Desde las tres y media de la tarde, isleños, raizales, residentes y turistas se dieron cita en la peatonal de Sprite Bay y vieron la transmisión de la posesión del nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que llega a gobernar el territorio colombiano. Las esperanzas de un cambio para el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina están puestas en él. Así lo dieron a conocer algunos de los asistentes. Es muy sorprendido, mucha gente aquí en San Andrés observando la posesión del señor presidente de la República y creo que todos, al igual que mi persona, muy esperanzados en este cambio por la vida que próximamente estaremos viendo. Toda la esperanza de que en estos cuatro años este país pueda lograr, lograr equilibrar un poco ese desequilibrio poblacional que existe y especialmente atender las situaciones delicadas de nuestro archipiélago. Esa es la esperanza que tenemos hoy con la posesión de Gustavo Petro. Dentro del discurso del presidente se incluye a San Andrés y se refiere a algunos puntos importantes para el archipiélago, como es el tema de la sobrepoblación, el litigio con Nicaragua, entre otros, quien invita al diálogo entre las naciones. Pues es un caso único, es el primer presidente de la izquierda progresista y que representa además otros sectores sociales de Colombia. Una posesión bastante esperada, diría yo, y pues con muchas ansias de cambio. Es posible que sea un año complejo, pero creemos que con esperanza y además con mucho esfuerzo y además que ha escogido un buen equipo, como su cuerpo de ministros, se puedan sacar los desafíos que tiene el país. El presidente ya, el presidente Petro, ha sido bastante un lector juicioso de la realidad del archipiélago. Creo que ha sabido interpretar cuáles han sido las preocupaciones históricas del territorio. Pensaría que él planteó una suerte de pacto territorial y dentro de los principales temas está el tema de la negociación con Nicaragua, o sea, es un tema que es candente y es un tema preocupante, pero también ha mostrado sensibilidad por el tema poblacional, sobre todo sobre el tema y el fenómeno de la sobrepoblación y cómo esto está generando una serie de desequilibrios urbanísticos, ambientales, culturales. La inclusión del pueblo étnico dentro del gobierno es de suma importancia para líderes religiosos, ya que esto le brinda más visibilidad a esta zona insular que está un poco detenida en el tiempo. El discurso del señor presidente Petro es una gran esperanza, no solamente para el territorio nacional como tal, sino para el territorio insular, a las iglesias y a los pueblos. Por primera vez en la historia tenemos un presidente que tiene la osadía y la valentía de cara al país y hacer un diagnóstico de toda la situación que hemos sufrido y que hoy encara y declara lo que Colombia realmente necesita en sus 10 propósitos que pretende gobernar.